El pastel napolitano es una verdadera joya de la repostería. Este postre se destaca por sus tres capas distintas, chocolate, vainilla y fresa, cada una ofreciendo su propio sabor rico y único. La textura es consistentemente esponjosa y húmeda, lo que hace que cada bocado sea una delicia. No te muevas del lugar, comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro bizcocho de chocolate son 4 piezas de huevo entero mediano, 100 gramos de harina de trigo, 120 gramos de azúcar refinada o estándar, 20 gramos de cocoa en polvo y 5 mililitros de esencia de chocolate o vainilla. Recuerda que todas las cantidades las puedes encontrar en la caja de descripción del video, al igual que información adicional que puede ser de gran ayuda para el éxito de esta receta. Como primer paso vamos a preparar un molde de 20 centímetros de diámetro con papel antiadherente o bien el desmoldante de tu preferencia. Inmediatamente precalentaremos el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo para tener una excelente cocción. Ahora con la ayuda de un colador vamos a cernir nuestra harina de trigo junto con la cocoa en polvo. Este proceso nos ayudará a que la preparación no contenga ningún tipo de grumo. Inmediatamente deberás colocar las piezas de huevo dentro del tazón de la batidora y comenzaremos a batir a velocidad media alta por aproximadamente 2 minutos. Cuando la mezcla se vea un tanto espumada deberás agregar la esencia de chocolate y batir por 15 segundos más. Inmediatamente deberás agregar el azúcar refinada o estándar en forma de lluvia. Bate a velocidad máxima por 3 o 4 minutos más hasta que alcances el punto de letra. Esto es cuando la preparación ha blanqueado por completo y triplicado su volumen. Si no cuentas con este tipo de batidora puedes utilizar tu batidora manual sin ningún problema. Incorpora la mitad de los ingredientes secos cernidos a cucharadas. Con la ayuda de una espátula de silicón comienza a mezclar de forma envolvente. Este paso deberás hacerlo de manera muy suave para evitar que la preparación se baje. Y una vez integrados deberás agregar el resto de los ingredientes secos y continuar mezclando de forma envolvente hasta incorporarlos en su totalidad. En este punto notarás que la preparación ha bajado un poco. Aún así la mezcla es bastante consistente y nos dará un buen resultado. Ahora vierte la preparación dentro del molde que previamente hemos preparado con papel antiadherente o algún tipo de desmoldante. Pasa un cuchillo por todo su interior para reventar las burbujas de aire más grandes que se hayan generado. Golpea un poco sobre la superficie de trabajo y lleva a hornear a 180 grados centígrados de 40 a 45 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco y limpio. Procura no abrir el horno antes de los 35 minutos para evitar que tu pastel se baje. Mientras tanto, preparemos nuestro bizcocho de fresa. Para ello utilizaremos 4 piezas de huevo entero mediano, 120 gramos de harina de trigo, 100 gramos de azúcar refinada o estándar, 20 gramos de polvo sabor fresa para preparar leche de sabor, 5 mililitros de esencia de fresa y colorante vegetal rosa opcional. Para mayor información acerca del polvo sabor fresa para preparar leche de sabor, te recomiendo que visites la caja de descripción de este video. Repetiremos los pasos anteriores. Prepararemos nuevamente el molde de 20 centímetros de diámetro y mantendremos el horno a 180 grados centígrados. Con el colador cerniremos perfectamente nuestra harina de trigo y el polvo sabor fresa. Una vez que los tengas listos, resérvalos. En el tazón de la batidora colocaremos las piezas de huevo y batiremos por 2 minutos a velocidad media-alta hasta que logremos espumar la preparación. Inmediatamente agregaremos la esencia sabor fresa y unas gotas de colorante vegetal rosa. Batiremos por 15 segundos más y agregaremos el azúcar refinada o estándar en forma de lluvia. Subiremos la velocidad a máxima potencia y batiremos de 3 a 4 minutos más hasta obtener el punto de listón. Ahora agregaremos la mitad de los ingredientes cernidos a cucharadas y con la pala de silicón mezclaremos muy suavemente y de forma envolvente para evitar que la preparación se baje. Y cuando notes que ya no hay restos de harina, termina de agregar los ingredientes cernidos mezclando perfectamente hasta que obtengas una preparación homogénea. Recuerda hacerlo de forma envolvente para evitar que tu preparación se baje. Inmediatamente pasa la preparación al molde que ya hemos preparado con anterioridad y pasa un cuchillo en el interior para reventar las burbujas de aire más grandes. Golpealo ligeramente sobre la superficie de trabajo y lleva a hornear a 180 grados centígrados de 40 a 45 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco y limpio. Procura no abrir el horno antes de los 35 minutos para evitar que tu pastel se baje. Ahora vamos con nuestro bizcocho de vainilla. Para ello utilizaremos 4 piezas de huevo entero mediano, 120 gramos de harina de trigo, 120 gramos de azúcar refinada o estándar, 5 mililitros de esencia de vainilla y colorante vegetal amarillo de manera opcional. Recuerda tener listo tu molde y mantener el horno a 180 grados centígrados. Nuevamente con el colador cerniremos la harina de trigo. Una vez lista la vamos a reservar. Coloca las piezas de huevo dentro del tazón de la batidora y bate por 2 minutos a velocidad media alta hasta espumar un poco. Enseguida agrega la esencia de vainilla y bate por 15 segundos más. Agrega el colorante amarillo y bate otros 15 segundos. Pasado este tiempo, agrega el azúcar refinada o estándar en forma de lluvia. Sube la velocidad a máxima potencia y bate por 3 o 4 minutos más hasta obtener el punto de listón. Agrega la mitad de la harina a cucharadas. Con la pala de silicón, mezcla de manera suave y envolvente hasta que notes que ya no hay restos de harina. Termina de agregar el harina y mezcla nuevamente de manera muy suave y envolvente. Cerciórate muy bien de que la harina se haya integrado. Vierte la preparación dentro del molde y pasa un cuchillo en su interior para reventar las burbujas de aire más grandes. Da unos ligeros golpes y hornea a 180 grados centígrados de 40 a 45 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco y limpio. Recuerda que no debes abrir el horno al menos transcurridos 35 minutos para evitar que tu preparación se baje. Y aquí te dejo información adicional. No debes hornear los bizcochos juntos, ya que tienen diferentes densidades y los tiempos de espera entre cada uno pueden afectar el resultado final. Si sigues estas indicaciones, tu receta será un éxito. Y pasado el tiempo de horneado, este es el resultado de cada bizcocho. Permite que se enfríe dentro del molde por 15 minutos y después desmolda con mucha suavidad. Retira el papel antiadherente y te darás cuenta que el resultado es magnífico. Cada uno de estos bizcochos aportará un sabor increíble a este delicioso pastel napolita. Permite que los tres bizcochos se enfríen por completo antes de utilizarlos. Para que guarden un poco de humedad, te recomiendo que los envuelvas en plástico film cuando estén tibios. Y de este modo terminen de enfriar antes de utilizarlos. En la caja de descripción del video te dejo más información a detalle de cómo conservar estos deliciosos bizcochos. Y ahora preparemos las tres leches de sabores. Para ello utilizaremos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de leche entera, esencias de baidilla y fresa y una cucharada de cocoa en polvo. Este paso es muy sencillo. Únicamente dentro de un recipiente deberás verter la lata de leche evaporada junto con la lata de leche condensada. En mi caso yo la encontré en caja pero tienen la misma cantidad. Agrega también la leche entera y mezcla perfectamente hasta emulsionar. Si sientes que la mezcla ha quedado muy espesa, puedes agregar una taza más de leche entera. Ahora divídela en tres partes y a una de ellas agregarás una cucharadita de esencia de vainilla y a otra parte una cucharadita de esencia de fresa. Mezcla perfectamente y refrigera. Y la última parte deberás llevarla al microondas durante un minuto o bien a fuego medio hasta que suelte el primer hervor. Una vez caliente, agrega la cucharada de cocoa y con unas varillas mezcla hasta que se incorpore. Permite que se enfríe y refrigera hasta su uso. Ahora preparemos la crema para relleno y decorado. Para ello utilizaremos un litro de crema para batir fría o bien cuatro tazas, esencia de vainilla, fresa y chocolate y colorantes vegetales rojo, amarillo, rosa y negro. Para información acerca de los colorantes y la crema para batir, visita la caja de descripción del video. Para comenzar con la preparación deberás colocar el litro de crema dentro del tazón de la batidora. Recuerda que esta, para obtener un mejor resultado, deberá estar bastante fría. Bate a velocidad media alta durante cuatro a cinco minutos hasta que cuadriplique su volumen y las aspas comiencen a marcarse por la superficie. El resultado es una crema bastante firme que forma pico de ave. Divide la crema en cuatro porciones y a una de ellas deberás agregar la esencia de vainilla. Con una cucharadita será más que suficiente. Agrega también gotas de colorante amarillo al gusto y con la ayuda de una pala de silicón comienza a mezclar de forma envolvente. Si sientes que tu crema está muy firme puedes agregar un chorrito de leche muy fría y continuar mezclando hasta obtener un resultado suave y cremoso. Una vez lista lleva a la refrigeración. A la otra cuarta parte también le agregaremos una cucharadita de esencia de fresa y colorante vegetal rosa. Mezcla muy suavemente hasta que la crema obtenga un color rosado. Agrega también un chorrito de leche fría y mezcla hasta que tu crema tenga una consistencia suave, terza y lisa. Lleva a refrigeración. A la otra cuarta parte deberás agregar la esencia de chocolate junto con unas gotas de colorante amarillo y unas tantas de colorante negro. Mezcla hasta que obtengas un color verde olivo y enseguida deberás agregar unas cuantas gotas de colorante rojo. Puedes obscurecer más el color agregando un poco más de negro. Agrega también un poco de leche y mezcla hasta que se integre por completo y tu crema quede bastante suave. Refrigérala también hasta su uso. Ahora comencemos con el montaje. Con la ayuda de un nivelador para pasteles corta cada uno de los bizcochos. Procura que las rebanadas tengan un grosor de aproximadamente 2 a 3 centímetros. Y si te das cuenta las bases que estamos retirando han quedado lo suficientemente gruesas como para formar otro pastel aunque sea un poco más bajo. Las leches para humedecer te alcanzan perfectamente para dos pasteles. Sin embargo para la crema tendrías que hacer media receta más. Sobre una base giratoria coloca un cartón para pastel y al centro una pequeña porción de la crema que no tiene sabor. Coloca el primer disco que será el de chocolate y bañalo generosamente con las tres leches de cocoa. Ahora cubre con el resto de la crema sin sabor creando una capa bastante delgada por toda la superficie. Aliza muy suavemente con una espátula y marca los laterales retira los excedentes y coloca el siguiente disco que será el de fresa. Bañalo también generosamente con las tres leches sabor a fresa y coloca otra capa de la crema sin saborizante por toda la superficie. La crema que estamos utilizando es la ambiente de Puratos. Es una crema vegetal que viene azucarada con un ligero toque a vainilla. Para más información visita la caja de descripción de este video. Una vez que hayas alizado esta capa hayas marcado los laterales y retirado los excedentes coloca el último disco que será el de vainilla. Humedece generosamente con las tres leches sabor a vainilla y con el resto de la crema sin saborizante sella entre cada capa del pastel. Aliza con una espátula hasta que quede completamente parejo y una vez listo lo vamos a llevar a refrigeración al menos una hora para que tome mayor consistencia. Pasado este tiempo coloque el resto de las cremas dentro de mangas pasteleras. Realiza un pequeño corte en la punta y deberás formar cinturones de cada sabor como te muestro en el video. Comenzando por el sabor chocolate seguido del sabor fresa y al último el de vainilla. Repetiremos este procedimiento en la superficie. Coloca un poco de crema sabor chocolate después un poco de crema sabor fresa y al último la crema de vainilla. Aliza perfectamente la superficie y enseguida los laterales. Realiza este proceso de forma muy suave para que te quede lo más parejo posible. Y si las cremas se han tornado quebradizas bastará que con un atomizador rociese un poco de agua sobre el pastel para obtener un alizado perfecto. Y con el sobrante de las cremas puedes decorar al gusto. Estoy utilizando tuyas rizadas para decorar de este modo. Pero este paso lo dejo a tu imaginación y estoy seguro que te quedará increíble. Así que será momento de que dejes salir al chef que llevas dentro y aplicar todo tu ingenio en el decorado de este delicioso pastel. Y aprovecho para comentarte que si deseas adquirir el paso a paso de esta receta por escrito en forma de recetario no dudes en visitar la caja de descripción del video para que sigas cada uno de los pasos y lo puedas obtener vía correo electrónico de forma completamente gratuita. El término napolitano hace referencia al estilo napolitano de hacer helados que se caracterizan por incluir múltiples sabores en capas. Inmigrantes italianos en Estados Unidos trajeron consigo la tradición de crear postres con varios sabores inspirados en la diversidad y riqueza de la repostería italiana. Eventualmente esta idea fue adaptada a pasteles. Una vez que hayas terminado de decorar refrigera una hora antes de servir. De este modo tu rebanada saldrá más que perfecta al corte. Y siguiendo con la reseña de este pastel es un ejemplo perfecto de cómo la fusión de culturas y tradiciones culinarias puede dar lugar a creaciones deliciosas y visualmente atractivas. Y aunque su nombre evoca la rica herencia de la repostería italiana su verdadera historia está más ligada a la creatividad y adaptabilidad de la cocina moderna. Espero que hayas disfrutado de esta receta tanto como yo disfruté compartirla contigo. Si te ha gustado te pedimos que nos regales manita arriba para poder llegar a más personas alrededor del mundo y el algoritmo de YouTube nos recomiende con más personas. Oprime el botón rojo que aparece debajo de este video para que de este modo pertenezcas a esta gran comunidad de punto de turrón. Recuerda que nuestro objetivo es ayudarte a tener éxito en la cocina proporcionando consejos útiles y recetas detalladas diseñadas especialmente para ti. Se despide de ti el chef Víctor Zugasti. Hasta la vista.